Te has quedado callada Nuestra casa vacía ya no tiene caricias Y tampoco el calor que hace mucho tiempo con mí me dabas Pero a quién le interesa si en mi alma hay tristezas Y saber que al final solo tú y yo hemos perdido Y que se ha terminado la pasión y los besos Que hace tiempo murió todo ese amor que nos dimos Ya nunca más Te lo juro por mis hijos que me marcho de esa casa y que no voy A regresar Y sé también Que una lágrima en tus ojos rodará por tus mejillas Extrañándome Ya nunca más Te lo juro sufriremos cuando el alma esté vacía de soledad Perdóname Perdóname Quiero decirte que te amo Y a pesar que fracasamos Yo sigo amándote Perdóname 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 Quiero decirte que te amo Y a pesar que fracasamos Yo sigo amándote Pero a quién le interesa si en mi alma hay tristezas Y saber que al final solo tú y yo hemos perdido Y que se ha terminado la pasión y los besos Que hace tiempo murió todo ese amor que nos dimos Ya nunca más Ya nunca más Te lo juro por mis hijos que me marcho de esta casa y que no voy A regresar Perdóname Y sé también Y sé también Que una lágrima en tus ojos rodará por tus mejillas Extrañándome Ya nunca más Te lo juro sufriremos cuando el alma esté vacía de soledad Perdóname Perdóname Quiero decirte que te amo Y a pesar que fracasamos Yo sigo amándote Perdóname Quiero decirte que te amo Y a pesar que fracasamos Yo sigo amándote Yo sigo amándote Gracias.